Simplemente goza conmigo el ver la trilogía todo en uno sin ningún corte, así que comencemos Luna de sangre esta noche, uy Por última vez, no soy una gata, así que no escupa bolas de pelo Yo tampoco soy un perro y aún así me gusta oler traseros ¿Qué? No sé, me rasco detrás de las orejas con la pata, del ladro al cartero, uso la lengua para lamerme las pe... ¡Hala! Esta noche va a haber una luna de sangre ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Que sí, pesado, ¿pero esto no te parece interesante? No Cada cuento tiempo pasa algo así Uy, se dio cuenta May.exe Acaban de fijarse que en el periódico está la silueta de... ¿Roberta y Trolli? Uy Teniendo malos recuerdos... ¡Ey! Extraño a Willy Perro, qué lindo se ve Se dio cuenta ¿Y se le importa a U3 pepino lo que va a pasar? ¿Eh? ¡Exe! ¿Estás bien? Está todo traumado ¡Exe! Recuerdos de Vietnam ¡Uy, no! ¡Exe! ¿Nos quieres contar qué pasa? Ya viene... Karma ¡Uy! Se va ambientando ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué está ocurriendo lo mismo? Este universo es un reflejo del mío ¿Recuerdas? No Todo lo que ocurrió allí está ocurriendo aquí Y ahora viene la luna de sangre Igual que allí Pero entonces... ¿Cuándo se supone que va a venir? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Mañana? ¡Sólo falta un día para que venga mañana! ¡Ah! ¡Qué inteligente, eh! ¡Ah! ¡Pero cómo va a venir! ¡Si el que tiene el cristal para abrir portales eres tú, ¿no? Karma conoce alguna forma de rastrear los cristales Y utiliza saltos temporales para viajar entre dimensiones ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¡No sabemos fusionarnos! ¡¿Qué?! ¡No estamos listos para enfrentar a Karma! ¡Es verdad! ¡Ni siquiera sabemos nada sobre él! ¡Lo único que puedo deciros es que es un monstruo de más de tres metros! Cuando lo eché contra él llevaba puesta una armadura de un edite ¡Tres metros! ¡No partidies! ¡Entonces no tenemos nada que hacer contra él! ¡Exacto! ¡Es demasiado tarde! ¡Aunque todavía hay una cosa que podríamos hacer! ¿El qué? ¡Sentaos! ¡Os explicaré el plan! ¡Ah! Escuchemos ¡Bien! ¡Lo que vamos a hacer es...! ¡Lo que dijo Mike! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije yo? ¡Ni él sabe! ¿Es en serio, Mike? ¡Ahora mismo no lo recuerdo! Lo de que en lugar de esperar a que llegue Karma, ir a nosotros a su dimensión ¡Ah, sí! ¡Ese plan! ¡Es que hago muchos planes! ¡No puedo acordarme de todos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡A lo mejor a vosotros todo esto os parece muy normal! ¡Pero a mí me lo vais a tener que explicar! ¿Qué es eso de la dimensión de Karma? La pizarrita, ¿eh? ¿De dónde ha salido esa pizarra? ¿De dónde ha salido esa pizarra? Y igual le pregunto Existen tres dimensiones conectadas La uno, la dos y la tercera Aunque normalmente las llamamos One, two y third ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión uno Juan ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el uno en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! ¡Juan! ¡Bien! ¿Y el dos? ¡Juan, Juan! ¡Qué imbécil! ¡El dos en inglés es CHU! ¿Eh? El dos en inglés es CHU ¡¿El dos en inglés soy yo?! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no! ¡El dos en inglés es pronuncia así! ¡CHU! ¡JU! ¡Y bueno! ¡Entonces vale! ¿Ya? ¡Sí! A ver, ¿Cómo sería la dimensión dos mil doscientos veintidós? ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Juan, Juan? ¡Qué... Es broma, es broma! ¡Yo he entendido! ¡Qué imbécil! Así que nosotros estamos en la dimensión Juan Más o menos Por eso tú eres Mike.O Hola, no lo sabía Pues ya lo sabes Corazón trolino.O Pues .chu ¿No deberían ser .t? Y yo que sé, desde que Karma conquistó Esa dimensión, pasaron a llamar La dimensión K Y mi dimensión era la tercera La dimensión de los .exe Pero esa no hace falta que nos la aprendamos ¿No? Porque te la cargaste enterita ¿Verdad? Cállate, cállate, horror ¿Qué? Solo preguntaba Ok, hasta ahora lo he entendido todo Pero, ¿qué vamos a ganar yendo nosotros A su dimensión antes de que él venga a la nuestra? Destruiremos su dimensión Como hizo Exe ¿Qué? No, 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 no Intentaremos que eso no llegue a ocurrir La idea es pillar a Karma desprevenido Para robarle el cristal místico ¿Robar un cristal? Suena bien, ¿cómo lo haremos? Solo he visto la nave de Karma una vez Pero debería ser suficiente para que pueda abrir un portal que nos lleve dentro Aún así es muy arriesgado No sabemos en qué parte de la nave estará Sí, tendremos que ser muy sigilosos Sí ¿Qué? ¿Por qué me estáis mirando? No puedo ser muy sigiloso ¿Qué opa? Tienes que quedarte aquí, Mal ¿Qué? ¿Por qué? Pero si la idea del plan fue mía Lo siento Es muy arriesgado Pues no me parece justo para nada No te lo tomes a mal, Nick ¿Y cómo quieres que me lo tome? ¿Vais a salvar el mundo con mi plan? ¿Y no queréis llevarme? No señor Yo voy Voy por mis cosas Necesitamos llevar algo Así no funciona, eh Un traje espacial Un traje Buena idea Uy, se quitó la venda Llego el momento de cobrar mi venganza Ojo Bueno ¿Son pistolas de agua? Claro ¿Qué van a ser si no? ¿Pero por qué? Supongo que no hay agua ya Ah, vale Necesita el agua Necesita ese outfit Como sea ¿Lista? Lista Uy ¿Suena super perro, Mike? D'oh ¿Y qué? ¿Pero qué haces aquí? ¿Se infiltró? ¿Nos habíais dado cuenta De que estaba aquí? No Vaya, vaya, vaya Gente What? ¿Qué apretó? ¡Todo le salió mal! ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Y este es? ¿Y este es? ¿Mi quechu? ¿Qué? ¡Brother! Mi teoría fue... ¿Qué estáis haciendo aquí? Mi teoría fue cierta ¿Y este es? ¿Mi quechu? ¿Mi quechu? Bueno Fue cierta ¿Qué? Ah, vale Menos mal ¿Qué? ¿No es un imbécil, eh? Ha saltado una alarma En toda la nave Porque se han colado Tres intrusos ¿Los habéis visto? Eh, no No hemos visto Ningún extraño Uy Bueno, seguiré buscando Un momento Vosotros sois extraños Y sois tres Ah, no te preocupes Yo me llamo Mike ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué? ¿Yo también? Hola Pues él también se llama Mike ¿Qué? Se le parece un estúpido ¿De verdad? ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué? Oye, por ti eso ¿Cómo mola? ¿Y qué poderes tienes? Tengo súper hambre Y también puedo lanzar ¡Au! ¡Au! O sea que Puedes comer Todo lo que quieras Lo que me dé la gana A cualquier hora ¡Oh, qué suerte! Ojalá yo tuviera súper hambre Pero... ¡Me cae re bien! ¿Ni sois ladrones? ¿Entonces quiénes sois? Eh, somos... Somos los de reparaciones Eh, sí Reparaciones Somos los reparadores Y no vamos a robar Nada de nada Ah, supongo que venís Por el fallo Del flujo reverberante De los impulsores Exacto El flujo... Reverberante Perfecto ¿Traéis las herramientas? ¿Herramientas? Por supuesto ¿Qué te pega tu amigo? Es que es un exe Nunca lo entenderías ¿Eh? ¿Un exe? ¿Cómo es tu exe? ¡Kerma acabó con todos los exes! ¡Eran sus peores enemigos! ¡Brother! ¡Qué épico! ¡Qué es broma! ¿Por qué son tontos todos? ¡Me cae re bien Pikachu! ¡Pikachu! ¡Me lo había creído! Sí, ¿verdad? Mira, aquí están las herramientas ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánto material! Sí Solo un idiota llevaría tanto peso encima Si no fuera para arreglar cosas ¡Jejeje! ¡Bien! Te estoy Tricomay.exe ¿No? ¿No sois idiotas? Eh... No No lo somos Muy bien Será mejor que os deje trabajar Estaré en la sala de mando Por si necesitáis algo ¡Dios! ¡Qué cositas! ¡Perfecto! Necesito un peluche de Mike Pikachu Mike ¡Pelos! ¡Ay! ¡Joé! ¡Deja de pegarme! ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Salvar el muchiverso como vosotros? ¡Muchiverso! ¡Te dije que te quedaras en el hotel! ¡Mírala que has liado! Pero si os he ayudado a engañar al Mikechus ese ¿Qué dices? ¡Casi nos metes en más problemas! ¡Bruh! ¿Por qué no abres un portal y lo mandas de vuelta? Quiero hacer... No puede detectar la actividad de los cristales de alguna forma ¡Uf! Ya nos hemos arriesgado bastante abriendo el portal hasta aquí ¡Entiendo! ¿Qué llevas en esa mochila? Eh... Lo de siempre Cosas duras para morder Cosas blandas también para morder Provisiones por si nos entra hambre ¡Uf! ¿Has traído el cristal de luz a la nave de Karma? ¿Es que estás loco? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Tú has traído tu estrella, no? Yo la necesitaba para abrir el portal Y además No la llevo a plena vista Sino camuflada ¿Cambuflada? ¿Dónde? No la veo Esa es la idea ¡Bruh! ¡Bueno, bueno! Tranquilo, hombre La cambuflo, mira ¡Cambuflo! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? ¡Quiero esa pulsera! ¡Bro! No me cabe Se me impactado por Pikachu Mike ¿Qué? ¡Uy! ¡Macarroni! ¿Qué hace? ¡Va a dar la alarma! ¡Pipo, pipo, pipo! ¡Ah! ¡Di! ¡Ah! ¡Marinato! ¡Ah! ¡Macarroni, biberoni! ¡Macarroni, biberoni! ¡Macarroni, biberoni! ¡Papop, pipo, pipo! ¡Ay! ¿Sí? ¡Papato! ¡Rum, rum! ¡Ven a Budaleska! ¡Esto no ha sido culpa mía! ¡Mmm! ¡Esto parece un plano de la nave! ¡Yo diría que tenemos que avanzar tres salas más! ¡Sigamos! ¡Bruh! 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 ¡Os veo luego! ¡Pfff! ¡Qué lindo se ve! Pero los propios de más tripulantes sean tan tontos como Make.Chu. ¡Deberíamos buscar algo para pasar desapercibidos! ¿Cómo qué? ¿Eh? ¿Margarita? ¡Qué le hace! ¿Qué? ¡Brother! ¿Qué? ¡Estoy jugando! ¡Brother! Creo que piensan que X es muy feo Y eso que no lo han visto sin el traje ¡Lápala! ¡Pupo! ¡Prochuto de pesto! ¡Mia! ¡Huysquele casa! ¿Qué están haciendo esos dos? Creo que es la máquina que usa Karma para localizar los cristales ¡Mia! ¡Pipa roca toco! ¿Y por qué están tan enfadados? La máquina indica que los tres cristales están en la nave Deben pensar que está estropeada ¿Qué? Claro, solo un idiota traería su cristal hasta aquí Aunque no vaya a usarlo ¿Y por qué no destruimos esa máquina? Así que Karma no podrá encontrarnos No podemos Está protegida por un campo de energía Será mejor que encontremos el cristal Antes de que se enteren de que la máquina funciona bien Y avisen a Karma ¡Vamos! ¡Peperoni! ¿Qué? ¡Potato, peperoni! ¿Por qué están tan desnudo? Parece una salchicha ¿Ves? ¡Jaja! ¡Adiós hay plan sigiloso! ¡Salami! ¡Peperoni! ¡Nyaka, nyaka, potato, blum, blum, peperoni! ¡Pupi! ¿Cati? ¡Pupi, cati! ¡Nuu! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Eh, potato, tato! ¡Brum, brum, potato! ¿Puedes hablar su idioma? ¡Pues claro! Recuerda que tengo súper hambre ¡Nyaka, tato, tato! ¡Tato, nyaka! ¡Risoto, salami! ¿Eh? ¡Uy! ¡Macaroni! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Pepe, peperoni! ¡Peperoni! ¿Eh? ¡Peperoni! ¡Nyaka, tato, peperoni! ¡Nyaka, tato, peperoni! ¡Eh! ¡Mia! ¿Qué dijo? ¿Dijo una mala palabra? ¿Me hay punto de decir ¿Dijo una mala palabra palabra? ¡Nuu, se está despertando! ¡Ey! ¿Eh? ¿Eh? ¡Nuu! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Rue despertó ¿Y ahora qué les pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese él! ¡Es Karma! ¡¿Qué?! Así que están aquí Han traído los dos Reconozco que tenéis mucho valor Esa es la voz de Dante Uy No Pero Y esa pulga Es tan inofensivo como parece Supongo que debo daros las gracias Por haber traído los cristales hasta mí ¿Y esa pulga? Ah, te recuerdo El último ex y protector del cristal oscuro Has tenido tiempo de sobra para entender Que lo mejor Es que me entreguéis los cristales Y vuestras vidas ¿Puedo pegarle ya? Sí Pero si es un enano ¿Por qué no le atacamos y ya está? Que eres yo Llevo mucho tiempo esperando este momento Mi mundo desaparecía por tu culpa Creo que en realidad fue culpa tuya No permitiré que consigas los tres cristales ¡Ojo! ¡Espera, Mike! ¡No! No, ¿qué hizo? ¡Ojo! ¡Qué onda! Así es como pretendéis impedirlo No tenéis nada que hacer contra mí Vale, ya entendí como esconde su estrella Broder, ¿qué es esto? Broder Está poniendo más interesante Deberíais rendiros antes de que alguien resulte herido Mis poderes son más efectivos que los vuestros Eso lo vas a tener que demostrar ¡No! ¡Lo hizo bebé! ¿Qué hacía? ¡No llores! ¿Qué ha pasado? ¿Seguro que queréis seguir con esto? Deberías preguntarte No eres el único que ha estado esperando el momento de la venganza Escuchadme, el plan sigiloso ha terminado Tenéis que destruir la máquina para que no pueda volver a encontrarnos ¿Entendido? Yo me ocuparé de él ¿Vas a enfrentarle tú solo? Por supuesto ¡Vamos, apresuraos! Uy, volvió ¿Me habéis llamado, señor? Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? Se han infiltrado la nave para robar mi báculo ¿Cómo? ¿Vosotros erais los tres intrusos? Me habéis engañado Tienes que reconocer que no fue muy difícil ¿Qué? Nah, déjalo, da igual Encárgate de esos dos Yo tengo una cuenta pendiente Dios, amo a Pikachu Mike ¿Hay más exes? ¿Qué? Dios Te cubro, encárgate de la máquina ¡Ojo! Espera, te ayudo Bueno, qué combinación, ¿eh? Os voy a quitar las ganas de reiros de mí Brother, ¿cómo amo a Pikachu? ¿Por qué haces esto? No tenemos nada contra mí Si estáis contra karma, estáis contra mí ¡Uy, lo mató! Brother ¿Macarroni? ¿Topo, topo? ¿Di? ¡Topo, macarroni! Si no te rindes tu tensión, también será destruida No lo diré, en serio No lo sé, parece muy enfadado Adelante Perder otro universo es insignificante para mí Existen muchos más ¡Bueno! ¡Bueno! Casi pierde, ¿eh? ¡Ja! Lo suponía ¡Huala! ¿Cómo puedes hacer eso? Porque puedo ¡Controlar el agua! ¡Ay, no! ¡No lo mató! ¡No, brother! ¡No! ¡Yo amo a Pikachu! ¡No le hagas eso! Es batería, digamos Son energía, pibes No me afectan tus ataques Ni a mí los tuyos ¿Mí? Pero, en serio Pareces buena gente ¿Por qué haces esto? Karma tiene el control de mi planeta ¡Debo obedecer! ¿Eh? ¡Eh! ¡Deja a mi hermana! ¡No necesito que me defiendan! ¡Eso! ¡Te acabo de salvar! ¡Nadie te ha pedido que me hagas eso! ¡Dejate discutir y atacate, equipo! ¡Yes! ¿Cómo que tiene más? Tiene un planeta, Pikachu y Mike ¡Uy! ¡Cómo viene eso! ¡No! ¡No! ¡Déjelo, brother! ¡Vamos! ¡Daa! ¡Daa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a llorar! ¡Brother! ¡Brother! ¡Se ha venestado ex! ¡No! ¡Eres rápido! ¡Sí! ¿Crees que puede ser más rápido que el propio tiempo? ¡Excelo! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Di! ¡No! ¡Reconozco que sois unas criaturas increíbles! ¡Me hubiese gustado convertiros en mis siervos! ¡Pero los cristales legendarios solo pueden tener un portador! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que! ¡Acabemos con esto! ¡Aremata esa pulga, por favor! ¡Y déjelo en paz, Pikachu Mike! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Piensa rápido, Mike! ¡Antes de que ocurra! ¡Qué buen maestro, eh! ¡Uy! ¡La ca... ¡Ay, qué le pasaba a Mike! ¡Esa es! ¡Pero cómo es posible! ¡Esa es! ¡Modo exit! ¡La congregación! ¡Qué imbécil! ¡Uy! ¡Este es un drac! ¿Qué te has creído? ¡Todavía no hemos acabado! ¡Qué imbécil! ¡Sí, sí, lo pegaste! ¡Ahora sí que te vas a enterar! ¡Uy! ¡Pero no le afectaba! ¡Apretamos de ahí! ¡Puedes defenderte, pero... ¿Podrás proteger también a tus amigos? ¡Pero regresé a repetir la historia, no! ¡Mique! ¡Mique! ¡Exe! ¡No seas imbécil! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mique, por favor! ¡Hermanito! ¿Abrower? ¡Ahí está! ¡Ahí está Aurora! ¡Ese imbécil lo ha logrado! ¿Qué? ¡No hace maliquito prepara y sacármelo! ¡Bler! ¡Ni venga! ¡Bler! ¡Qué pedo! ¡Bler! ¡Oh! ¿Qué? ¡Bler! ¡Bler! ¡Qué pedo! ¡Bler! 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 ¿Como? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Me necesito saber qué pasa ahí! ¡Me necesito saber qué pasa ahí! No puedo, gente. ¡Uy! ¿Ha quedado claro ya o no? Quiero escuchar la voz de Trollino. ¡Habla, por favor! ¡Habla! Vale, pero todavía no entiendo una cosa. Si no conseguisteis el cristal, hemos perdido. No exactamente. Perdimos la batalla, pero ganamos una oportunidad. Tío, 20 episodios sin escuchar la voz de Trollino. ¡Viva, me refiero! Así, carne y hueso, como si hubiera revivido. ¡Necesito saber cómo reviviste! ¡Necesito saber cómo reviviste! ¡Qué químico! ¡Qué químico! ¡No sé ni qué hacer! ¡Mmm! ¡Gente! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Necesito saber qué pasó! ¡Necesito saber de todo! ¡Vuala! Bro, este de la trilogía creo que superó a la primera parte de la temporada 1 al final. ¡Esto sube! ¡Súper épico! ¡Volver a ver a Mikelino! ¡Volver a ver a Trollino! ¡Volver a ver más que todo a Pikachu Mike! ¡Es que yo me enamoré! ¡Me acabo de enamorar de Pikachu Mike! O sea... ¡Uy, cosita! ¿Pero qué? ¿Qué pasó con Pikachu Mike? ¿Se quedó en...? ¿Se quedó en...? ¿Murió? ¡No! ¡No quiero que muera Pikachu Mike! ¡No! De verdad, gente, eh... Quedé... La verdad que la expectativa la tenía acá. ¿Para qué? Pero la realidad fue esta. La realidad fue esta. Y... Y la gocé como un niño pequeño, de verdad. Como si hubiera tenido 16... 17 años cuando conocí a Minecraft. Dios, ahora... Esto está... Ah, no me cuadra. No me entra todavía todo lo que acabo de ver. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejar tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir... ¡Me despido! ¡Adiós! ¡Muy buenas!